La pasada generación Mi 9T y Mi 9T Pro también pasaron por el canal y hoy toca presentar la renovación que ya está aquí en Bolivia, al menos este Mi 10T Muchas gracias a celulares Arcade 9 por prestarnos para hacerles conocer a ustedes todo acerca de este móvil Que dentro de sus características principales es de los pocos pocos privilegiados en tener 144 Hz de taza de refresco No, 120 Hz ya que va atrás señores, 144 Hz que también por ejemplo tiene el Nubia Red Magic 5G y el Asus Rotfunk 3, móviles gamers que están por encima de los mil dólares y este está por casi la mitad del precio Así que señores siéntense, pónganse cómodos porque vamos a conocer a detalle este Xiaomi Mi 10T y te voy a contar todos los detalles así como lo que trae incluido en la caja ¡Comencemos! Bien, ya está aquí en nuestra mesa el Mi 10T señores Si, después del Mi 9T que llevaba el Snapdragon 730 Aquí ha habido varios cambios, por ejemplo el Mi 9T solo tenía el Mi 9T y Mi 9T Pro En este caso hay tres versiones Mi 10T que es el que tenemos acá, el normal por así decirlo El Mi 10T Pro que varía muy pocas cosas, ya le voy a ir contando Y el Mi 10T Live que ya son tres de la misma familia Pero vamos a ver que nos dice en la caja 10T Nos da a entender Mi 10T, ok? Es el nombre completo Por aquí nos dice que tiene conectividad 5G Obviamente tiene conectividad, bueno, obviamente según las regiones Aquí por ejemplo en Bolivia no tenemos 5G Pero en cualquier caso ya estaríamos listos para recibir el 5G Si se implementa en los próximos años y ya este celular estaría ahí listo Por aquí nos dice Mi 10T con acceso fácil a las aplicaciones de Google que más usas Y ya esto es típico de Xiaomi Yo no me haría mucho la burla, eh? De Huawei porque ustedes son chinos igual Bueno, vamos a ver, por acá dice otra vez Mi 10T Lo mismo que dice al otro lado Y por aquí abajo hay algunos otros datos Bueno, el Mi 10T es en color Lunar Silver O quieren decirlo, plomito igual Este Mi 10T normal se lo viene en dos colores En negro y en plomo Que ahorita vamos a ver que tal es este plomo Y en negro obviamente un poco más austero, no? El Mi 10T Pro ya viene en otro color Es como un azulito Ya, vamos a ver si podemos conseguir ese color cuando llegue Y es la versión de 6 de RAM con 128 de almacenamiento Mucho ojo aquí porque no se puede ampliar No se puede ampliar Mucho, mucho ojo con eso Tengo entendido que es la única versión de 128 En el modelo Pro ya podemos tener 256 Lo que sí varía, hay otra versión con 8 de RAM En este caso solo quedamos con 6 de RAM Y bueno, eso tienes que tener en cuenta Bueno, después algunos otros datos que nos interesa Así que vamos a abrir la caja Está selladito por aquí atrás A ver, que se venga Hasta aquí Y hasta aquí Ahí está Este fue SA Súper, súper fácil de abrir Aquí por la parte de abajo, nada Aquí dice Diseñado por Xiaomi Claro que sí Ah, miren Tiene aquí uno pequeño para levantar Ah, interesante, eh Interesante Primera vez que lo veo Que se empaqueta aquí esto Y como es esto Ah, ya se abre así Y aquí está el pinchito para extraer la bandeja Donde van las nano No microSD porque no es ampliable Como les dije Y aquí está la guía de inicio rápido Ok, lo dejamos por este lado ¿Qué más tenemos? Ah, miren Esto no sabía Vamos a sacarlo Para mostrarle Y es obviamente Esto de aquí Un adaptador de USB-C A jazz de auriculares Oiga, pero que yo sepa Normalmente esto no venía, ¿no? Está bueno Está bueno No se trata de un móvil barato Y está bueno que incluyan este tipo de accesorios Cada vez Los fabricantes tratan de incluir menos accesorios Y es bueno que incluyan este Esto trae obviamente porque No tenemos jazz de auriculares 3.5 Aquí en el Mi 10T Y eso hay que dejarlo en claro Obviamente por eso no los incluye Pero está bueno que lo incluyan Siempre se agradece ¿Qué más tenemos por acá? Esto de acá, ¿qué? A tarjeta de garantía Ok Y aquí está algo interesante Que quería ver Sí, porque ya lo había visto en otros videos Pero yo quería experimentar Esta funda me está agradando ¿Por qué? Porque es un diseño No tan sencillo Por lo menos aquí le están poniendo Un poco de empeño y trabajo Si se dan cuenta Tiene como dos cuerpos ¿No? Obviamente este de acá Sería la típica funda Siliconada transparente Pero aquí Tiene un acabado más como No sé Mate le podríamos llamar Un acabado ahí Ahumado ¿Sí? Y que dice Xiaomi Aquí grande Por la parte de atrás Me agrada Me agrada porque le da Más personalidad a la funda Y al venir de regalo Esto se agradece Bastante bien De verdad que me gustó Y este es el espacio para la cámara ¿Qué más tenemos? No tenemos absolutamente nada Vamos a ver que tal calza Después la funda Y aquí está el celular Pero no lo vamos a mostrar todavía Lo dejamos por este ladito Y vamos a ver ¿Qué más nos incluye? Un separador De Esto es cartón duro ¿Ok? Y aquí está Ah miren El empaque está distinto Esto está de cartón Normalmente solía venir en plástico Pero está de cartón Y este cargador Bueno Este cable USB Parece que es el mismo Del Poco F2 Pro Que justamente Es de USB A A USB C Y la parte de adentro Es rojito ¿No? Así que eso está Bastante interesante Bueno No hay nada nuevo por aquí No vienen audífonos Obviamente Ya lo sabemos En Ciudad Dominique Nunca vienen audífonos Y este cargador Déjenme ver Si lo saco Ok Es de potencia De 33 watts Si ok Si 33 watts Máximo de potencia De USB A A USB C Tengo entendido Que es el mismo cargador Del Poco F2 Pro Así que No me sorprende nada Mucho Es el mismo cargador Si así Exactamente es el mismo Vamos a ver Después si se los puedo mostrar Justamente y comparar Bien Nada más señores En la caja Creo que esto iba al otro lado Creo que si A ver Si así iba Y vamos a proceder A cerrar la caja Y nos vamos a dedicar Al celular 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 Aquí está Ponemos la fundita Para después calzar Y aquí está Señores Bueno Algunos datos Muy muy interesantes Que hay que recalcar 64 megapíxeles En la cámara principal Ojo Solo tenemos 3 lentes Ahorita vamos a hablar Acerca de eso No tenemos 4 o 5 Como quizás se puede pensar Solo 3 lentes Aquí Y lo mismo en el Miria Este Pro Así que mucho ojo De hecho aquí nos dice Que tenemos el lente Ultra gran angular Y el lente macro Ahorita vamos a hablar Y aquí está Por lo que les dije En el intro 144 hertz De tasa de refresco Obviamente es una pantalla Adaptativa O adaptiva Como quieran llamarlo Adaptable Porque no siempre Vamos a disfrutar De 144 hertz De hecho No todo el contenido Está optimizado Para esta tasa De refresco Entonces es interesante Que se sepa esto 6.67 pulgadas La resolución Solo alcanza Full HD plus Lo cual está bastante bien Y que más Bueno Aquí en potencia Creo que no nos va a hacer Mucha falta No es el último procesador Ya que es el Snapdragon 865 No es el 865 plus Que ese sería el último Pero igual Creo que en potencia Vamos a estar bastante bien 5000 miliamperios De capacidad De la batería Nada mal Nada mal La verdad Y 33 watts De carga rápida Justamente como te mostraba Bien Vamos a sacar Esto Ah bueno No estaba pegando Uff El color se ve bueno Ay caray Está bueno el color Está muy bueno Vamos a ver si podemos sacar Este sticker Oye me está encantando El color De verdad Este plomo está espectacular No pensé que fuera así Ahora si fuera sticker Y uff Si me hace acuerdo Al Silver Frost Del P40 Pro Aquí ya lo traje Y miren Se parecen Pero obviamente Este es un poco Más plomo Este es más Tildando a lo azul Pero wow Los dos están hermosos En acabado Hay que reconocer Y miren Ahorita se me ocurrió Traerlo y compararlo Con el P40 Pro Pero si Que están Se parecen o no Yo digo que si Lógicamente Que si bien Bueno P40 Pro No es tu momento No te robes ahí las cámaras Bueno señores Obviamente En la parte de atrás La característica principal Y lo que me llamó La atención Tras que supe Que iba a llegar Este teléfono Fue esta distribución De las cámaras Bastante interesante La verdad me gusta No voy a decir que no Me gusta El lente principal Súper grande ahí Y pareciera que abajo Son cuatro cámaras más Pero no No sé si está enfocando No sé si está enfocando A ver Creo que si está enfocando Ajá Tenemos el lente Ultra gran angular Tenemos el lente macro Este es un sensor ambiental El de ahícito Es de aquícito El de arribita Si es un sensor ambiental No es ningún lente fotográfico Y el de abajo Y el de abajo obviamente Es el flash LED ¿No? El LED Normal que siempre tenemos En todos los dispositivos Entonces Me gusta Me gusta como se ve A ustedes les gustan O no Déjenmelo saber ahí En los comentarios A mi en lo personal Si aquí nos dice Que tenemos conectividad 5G Y bueno Nos los deja claritos Desde el inicio Y vamos a proceder A prenderlo Para que lo conozcamos Por dentro también Ya que por fuera Casi lo conocimos todos Ok Vamos a traer a la señora báscula Que aún no la he cambiado Esperemos que no la cambiemos pronto Cuando tenga platita La cambiamos Señora báscula ¿Cuánto pesa este midi Este por favor? 218 gramos Si No es liviano No es ligero el móvil Pero ya Como que uno se va acostumbrando A este peso de los móviles ¿No? Ya por ahí están rondando Ya antes era entre 160 190 Lo normal Ahora ya 200 Para arriba ya es normal Muchas gracias señora báscula Por su trabajo 218 gramos Justamente este midi Ahí está Ya está iniciando Tenemos MIUI 12 Como ustedes saben Esperemos que no tengamos bugs No creo Nadie ha reportado en esta serie Que tengan bugs Y vamos a empezar a configurar Y obviamente hasta donde lleguemos Les muestro Porque Ah bueno Ya aquí se puso complicada Con el tema del wifi Pero antes Ah No Después le pongo la funda Le iba a decir que le iba a poner la funda Pero te voy a mostrar también Todos los alrededores Ok Configuro esto Y les muestro en unos minutos Como es por dentro Este Mi 10T 5G Bien señores Este es el Mi 10T Ya totalmente iniciado Y bueno Les quería comentar Siempre lo digo Tiene un pequeño protector de plástico Si Incluido Obviamente Siempre lo mejor Es ponerle algo más resistente Ya que esto se raya fácilmente No sé Un hidrogel Ojo Ya se vienen novedades Con eso aquí en el canal Ya se vienen muchas novedades Ya lo voy a contar más Pero siempre es bueno tenerlo Mucho mucho mejor protegido Porque no es un móvil Para nada económico Eso tienes que tener en cuenta Con respecto al Mi 9T Varía muchísimo En cuanto a diseño Ya que en el Mi 9T Si se recuerdan La camarita era pop up O sea salía motorizada Sin embargo acá tenemos La camarita selfie En un agujero El diseño está muy muy acorde A lo que es este 2020 No me sorprende Ni me decepciona Está bastante bien Ocupa casi el frontal Completo de la pantalla Son 6.67 pulgadas Tutto cual Como ustedes lo ven Ok Vamos a explorar Por completo Este Mi 10T Por la parte superior Podemos ver Ahí justamente Tenemos un sensor infrarrojo Dos bandas Bueno una banda perdón De línea para la mejor Recepción de la señal Si mal no estoy Este es otro parlante Ya que tenemos Altavoces estéreo Y este de acá Es un micrófono Cancelador de ruido Así que bastante bien Por acá Por la parte de abajo Tenemos el parlante principal O bueno El segundo Primer parlante Tenemos aquí El micrófono principal Obviamente Por el cual nos van a escuchar Las llamadas Las personas Tenemos dos bandas De conexión plástica Para la mejor recepción De la señal Y el USB tipo C Y aquí está lo importante Obviamente Aquí la bandeja SIM Donde obviamente Vamos a explorar Ya sabemos que no se puede ampliar Pero es bueno siempre Explorar Como es que podemos Meter los chips Se cayó Aquí por un lado Uno Nano SIM Dos por el otro lado Nada 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 Nuevo Así que Eso está bastante bien Por este lado Izquierdo Absolutamente nada Mira está bastante limpio Solo una Dos Tres Ahí Bandas plásticas Para la mejor recepción De la señal Nunca había visto tres Me imagino Para no ponerla por arriba Estos bordes Parecen metálicos Totalmente Y aquí está Cosas importantes Otras bandas De plástico De arriba y abajo Botón de subir Y bajar volumen Totalmente Y este botón Multifunción Ya que sirve para aprender Apagar el móvil Bloquear Desbloquear Y también funciona Como sensor de huellas Claro que si No tenemos sensor de huellas En pantalla No es una pantalla AMOLED Es una pantalla IPSL CD Y nada Por aquí por la parte de atrás Ya se me está ensuciando Es un imán de huellas Y el módulo peculiar Vamos a ponerle la funda Y vamos a ir terminando Este desempaquetado Contándote varias Varias cosas Por ejemplo Vamos a ir a revisar Tema software Tema de la pantalla Me imagino No sé si viene Preconfigurada Ya con la Tasa de refresco De 144 Hz Vamos con pantalla Oigan se ve Si es todo Súper fluido Eso si no puedo negarlo Así viene Tasa de refresco De 144 Hz Wow Y miren Pueden poner Tasa en 90 Hz Que es la misma Tasa de refresco Por ejemplo Del Realme 6 Pro O del P40 Pro Así que está bueno Y bueno La 60 Hz Que es la típica La que siempre Hemos conocido Y que bueno Ya eso está quedando En el pasado Si se dan cuenta Entre 90 a 144 Hz No se nota mucho Pero si ustedes Se fijan De 60 Hz A 144 Hz Si que hay una Diferencia notable En cuanto a fluidez Y eso es bueno Decirlo De todos modos Como te dije Una pantalla adaptable Según el contenido Va a ir variando En cuanto a la tasa De refresco Ok Eso es bueno saber Viene preconfigurado Con 144 Hz Y esto también Hay que ver Es bueno que sea adaptable Porque si no Nos consumiría Mucha batería Al pedo Como quien diría La burrera Bien vamos a ver Tema de software Si no No creo que haya Muchas sorpresas MIUI Global 12.0.4 Es la versión De la capa De personalización De Xiaomi Y tenemos Android 10 Como era de esperarse Esperemos que pronto Actualice Sería ideal Antes del fin de año Que llegue Android 11 Ya que es un modelo Bastante nuevo O sea Me sorprende igual La rapidez que llegó Este móvil Aquí a Bolivia Ok Vamos por último A ver Tema de almacenamiento De los 128 Esto es muy importante Porque no podemos ampliar La memoria Mediante tarjetas micro SD Y de los 128 Ocupa 17.3 GB Esto quiere decir Que nos queda libre Ponele 180 GB Más o menos 110 GB Yo creo que Para un año Año y medio Te va a aguantar Pero ojo Si tienes que revisar Siempre antes de comprar Tu móvil El antiguo móvil Cuanto espacio tenías Porque si estás rozando Ya los 80 GB Yo sinceramente No me cambiaría Un móvil Sin expansión De tarjetas micro SD O alguno Con 128 Ya optaría Por uno De 256 Es algo muy Muy importante Y un factor decisivo A la hora De comprar un móvil Bien señores Hasta acá llegamos Aquí lo vamos a dejar Ya le puse la fundita Se ve bastante bien Me gusta Me gusta Como han hecho Este tema De la funda La verdad Muy muy bien Ahí como un bitono Se queda en el celular Está bueno Está bueno Me gusta Ok señores Espero que les haya ayudado El video Me emocionó mucho Hace tiempito Noé Un diseño Bastante peculiar En la funda Aquí en el módulo De cámaras 144 Hz Si se preguntan El precio Este móvil Al día de hoy Aquí en Bolivia Está en 3810 bolivianos En celulares Arcadeo Noé Muchas gracias Por cedernos El dispositivo Es una tienda de confianza Que pueden ir a comprar Ahí Hacen envío A todas Bolivia Espero que les haya ayudado Servido Gustado el video Dejen su like Comentario Reacción Todo lo que quieran Quieren tirar Hey Igual tiren No hay problema Estamos aquí Para leer todos sus comentarios Mi nombre es Alejandro Felipe Nos vemos en un próximo video Chao Chau